En francés, tenemos un kilo de harina, tenemos la levadura que la vamos a poner en un vaso y le ponemos un poquito de agua, del mismo agua que estamos usando que son 500 miligramos pueden ser hasta 600 mililitros y le echamos un poquito de azúcar aquí, solo vamos a tomar una cucharita y lo revolvemos. Lo que vamos a hacer es asegurarnos de que esta levadura esté bien. ¿Cómo saber? Cuando se le empiezan a hacer burbujitas y empieza a elevarse. Entonces, yo hago siempre eso antes de que ya me ha pasado, que la levadura ya está pasada. Y vamos a necesitar miel. La miel va a ser una cucharada. El agua, como dijimos, 500 mililitros o le puedes poner 600, depende, como vayas viendo tú la masa. La sal. La sal va a ser hasta el último. Nunca la combinas junto con la levadura, porque entonces si la combinas con la levadura se baja, se puede hacer a mano, pero también yo lo hago en mi KitchenAid y el con el que lo vamos a hacer es este instrumento. Ok, ahí está la harina, la miel, el agua, la sal, que es hasta el último. Y miren, si ya se dan cuenta, la levadura ya está elevando. Ok, era poquito, ahorita ya está elevando. Entonces, a veces lo deja 5 minutos reposar. Ok, entonces vamos a ponerle una cucharada de miel. Ok, déjame echarlo un poquito. Ok, entonces ahí va la cucharada de miel. Ok, vamos a subirlo y lo empezamos a hacer. Como si fuera la mano. Vamos echando ya chorrito. Depende de cada lugar, a veces necesita 500, a veces necesita 600 de centímetros cúbicos. Todo depende. Se dan cuenta, no le eché todo porque voy poco a poquito. Ahora sí le puedo echar mi levadura que ya elevó. Ojo, nunca eché la levadura junto con la sal. Y es tan fácil. Ojo, nunca le eché todo el agua, ya viste. Ahí todavía se va a ir un poquito. Que no sabes cómo se va a desarrollar de repente. Ojo. 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 A ver si poco a poquito le vas echando la sal. A los naditos. A los naditos. Ojo. 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 Nunca le eches sal de grano. Le echas sal de grano y le echas a perder. Yo he visto todavía que me queda un poquito de agua. A esto ya le puse 600. Le echas sal de grano y 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 le echas sal de A ver, todavía, mira, ya empieza, ya está. Si ya viste, ya se estira, pero necesita más moverse. A ver, todavía, ya está. Está suavecita, mira, un poquito, a lo mejor le echamos una gotita y van a ver que una gotita, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya viste, se atrofó bastante, así es que con una sola gotita, por eso hay que tener cuidado con el agua. Ya limpio todo el agua. El caso no. Ok, entonces ya tenemos aquí la masa que por un buen rato se estuvo amasando. Entonces, miren, queda hasta, miren, ya ven cómo se estira. Esto está bueno porque es el famoso gluten que se forma de tanto menear. Entonces, ya más le haces así, así, tiene que quedar bien suavecita. Así la puedes hacer a mano. Yo vi a un señor, a un panadero hacerle así y así, así y así. Para adelante, para atrás, entonces, un ratito y ahorita la vamos a dejar elevar cerca de una hora. Es como cuando plantas, te da gusto ver los chilitos, los jitomates. Entonces, igual, cuando la ves elevarse, igual, sientes eso bonito. Entonces, ahora, miren, ya quedó bien lisita. Le haces así como un honguito. Ok. Entonces, le vas a hacer así como las tijeras, como si cortaras pasto. Porque adentro le va a quedar el aire, los gases. Y entonces, ok. Y la vuelves a meter aquí y la vas a tapar. Yo le echo. Miren cómo quedó. Le rocio un poquito de agua y la tapo. Vamos a ver. Con unos trapos bien. Ok. Vamos a ver los trapos. Le pongo este trapo. Y le pongo este trapo. Ok. Si le puedo poner más, más. Para que no se escape el gas. Otros hasta le ponen papel plástico. Ok. Ya esperamos la hora. Y miren cómo está la masa. Ok. La ponchamos. Ya vieron cómo la ponché. La voy a bajar acá. Miren. Todo el gluten. Quedó ahí. Entonces, esta la voy a partir. Voy a pesarla. Voy a pesarla. Porque la voy a hacer. Voy a hacer bolillitos de 20. De 20 grados cada uno. Entonces, aquí tengo mi pesa. Y entonces, vamos a hacer los panecitos. Bueno, déjame. Vamos a sacarle el aire. Entonces, vamos a hacer. Déjame ver. El otro día hice dos de cada uno. Vamos a hacer nueve pedazos. A ver. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. A ver si. Hacemos unos nueve pedazos. Entonces, vamos a pesarlos. Aquí está mi pesa. 178. 166. Ese pesa menos. Ok. Entonces, ya tenemos ocho pedazos de 200. Que salieron exactos. Entonces, lo que vamos a hacer es. Vamos a. Amasar de uno en uno. Si vemos que tiene resistencia. La dejamos descansar. Ok. Lo que queremos es sacarle. El gas de adelante. Entonces, mira. Lo enrollamos. Lo enrollamos. Y lo vamos apretando. Ok. Mientras. Y esta línea. La vamos a. ¿Cómo se llama? A desaparecer. Y le hacemos así. Y ya queda el bolillito. Ok. Aunque desaparece la línea. La línea es esta. Y la línea tiene que quedar boca abajo. Donde quedó. Donde quedó la línea. Esa queda boca abajo. Aquí está la línea. Ok. Ahí está la línea. Entonces, esa va a tener que quedar boca abajo. Y la ponemos en el molde. Aquí. Ahorita la vamos a. Vamos a ponerle. Con una navaja. Lo vamos a cortar. Entonces, vamos con la que sigue. Vamos a sacarle. Otra vez también. Lo puedes hacer con las manos. No tiene que ser un rodillo. Yo nada más por. Es muy fácil. Sí. Lo tienes que desaparecer la línea. Ahora. Ya nada más la haces así. La comprimes. Ok. Entonces, lo estoy haciendo. De otra visión. Para que ustedes vean desde allá. Puede ser a mano. No tienes que hacerle con el rodillo. Entonces. Lo que vas a hacer es. Vas enrollando. Y picándole así. Para que no tenga. Son técnicas. Nada más. Mira. Aquí le queda una. Una línea. Entonces, tienes que apretarla. Mira. La aprietas. Ahora la. La enrollas. Para que se. Esta línea. Se. Quede bien. No se note. Entonces, ya nada más le haces así. O la forma que le quieras dar a tu pan. Y la línea. Tiene que. Esta línea. Tiene que quedar boca abajo. Ok. Uno más. Así le quitamos el gas. También el de caja. También lo hacemos así. Porque queda como un círculo. Un círculo. Ok. ¿Ves esto? La línea. Ajá. Acuérdate. La línea. Queda por debajo. Ok. Este. Puedes hacerlo bollado. Este. Este. Te haces como las. Tijeras. Como hace ratito. Le entra el gas. Y le haces como. Manita de gato. Como que rasguñas el. El. Granite. Mira. Le queda un ombligo por debajo. Vamos a dejar uno así. Y listo. A ver qué tal nos va. Le vas a hacer. Dos cortes. Dos cortes. Los otros ya empezaron a inflar. Este vamos a hacerle uno a la mitad. Como un bolillo. Ok. Ahora los vamos a volver a tapar. Ok. Le echamos un poquito de agüita. Para que no se deshidraten. Aquí está un rociador. Aquí está un rociador. Y los dejamos. Otra vez. Tapaditos. Ok. Vamos a revisar. Ya esponjaron. Ya se levantaron. Mira esta. Esta bola como quedó. Yo creo que sí se puede hacer en un normal. Entonces. Algo que les quería mostrar. Es el horno. Cuando ya está en 390 grados Fahrenheit. Que luego hacemos la conversión. Tú metes un molde con agua. Para que evapore el agua. Ok. Entonces. Eso es para meterlas. Otra vez vas a esprayarle. Y así va a quedar crocante. La masa. Vamos a meterlas entonces. Ya metimos. Rociamos con agüita. Y le ponemos agüita allí. Ok. Eso va a servir. Para que. Quede crocante la. Por fuera. Y por dentro suavecito. Miren. Ya va en el minuto 11. Tienen que ser de 20 minutos a 30. Y miren que bonitos. Ya se están inflando. Miren. Ya va en el minuto 10. Así es que. Se están inflando súper bonitos. Van a ser como 20 minutos. De 20 minutos a 30. Dependiendo. Del horno. Están listos. Entonces. Miren. Ya suenan. Miren como queda por detrás. Se acuerdan de la línea. Miren. Aquí está la línea. Pero. Ni se nota. Ok. Eso se. Estos. Los partes al rato. Cuando ya estén fríos. Y aquí está mi. Este pues lo puedes hacer en un. En un no. ¿Cómo se dice? No plano. Pero. Usualmente. El francés. Si se hace así. Ok. Ahora. Cúbrelo nuevamente. Para que no se les vaya la humedad. Y entonces. Estamos listos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.